Cierre. No, Cierre. Cierre. A ver, Cierre. 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 No más, Cierre. No más, Cierre. Sí. Mija, no te debiste haber ido. Es muy arriesgado. No, no, no lo veas así. Igual no conseguí mucho, ¿eh? Cuando se enteró que lo estoy chingando a los clientes y el terreno, hubieras visto su cara. Se puso pálido. Pero ni así se dobló el cabrón. Igualito que tú. No sabes cuál es el problema, que se sigue sintiendo el rey. Yo creí que cuando se enterara de que le estoy chingando el cartel, se me iba a poner de rodillas pidiéndome perdón. Mira, nana, te juro por mi madre que si así lo hubiera hecho, yo estaría moviendo cielo y tierra para sacarlo de ahí. Ay, mi hija. Qué bárbara. Tú no has cambiado nadita. En el fondo, ¿sigues esperando el amor de tu padre? No, nana, no es eso. Lo único que quiero es que todos los hombres me respeten. Y me den mi lugar. Y vas a ver que lo voy a conseguir. Eso está en tu destino, mi hija. ¿Cuándo vuelves? Mañana. Hoy me voy a reunir con los colombianos. Ya están aquí en Sonora, quieren saber con quién se van a asociar. Tú sabes que esa frontera es muy importante para ellos. Pues que los espíritus te cuiden, mi hija, te protejan. Ay, santa muerte, cuídala. ¿Hasta cuándo vas a decirle la neta a Circe? ¿Y qué hablas? ¿De ese amor de nana? ¿Cómo la cuidas? Bueno, yo sé. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Como quieras. Nada más acuérdate de una cosa, ¿eh? La verdad es como la mierda. A la larga, flota. Miren, esta es la foto del hombre que estaba en los avisos ahí en Álamos. ¿Qué pasa? Bájale. La familia completa. Así es. Ella, ella... ¿Y la mujer? Ella es Camila Guevara. Estaba bien chiquito el niño, ¿verdad? Yo no puedo ver esto. Isabel. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está todo bien que nosotros estemos haciendo esto y no estemos ayudándole a los familiares a encontrar los cuerpos? ¿A darles paz? Parece lo más normal. ¿Y tus hijos, Isabel, cuándo van a encontrar la paz? ¿Cómo? Sí. Ustedes no tuvieron nada que ver con la muerte de los Guevara. Eso fue en un asalto y eso ocurrió mucho antes de lo que les está sucediendo a ustedes. Ya no podemos hacer nada por ellos. Pero ustedes, si se descubre todo esto, van a ir a la cárcel y entonces sí, vas a perder a tus hijos. ¿Cómo? No estoy entendiendo. ¿Me estás chantajeando con mis hijos? No, no, no. A ver, Isabel, Chaparrita. Lo que está haciendo Salas es ayudarnos. El único responsable de todo esto soy yo. Si te quieres desquitar con alguien, es conmigo, no con él. No me quieres quitar con nadie. Y no estás solo en esto. Estoy contigo. Estamos juntos, ¿me oíste? Bueno, ya que estamos de acuerdo en seguir los tres, quiero mostrarles un video. Ven.